La suya prendió fuego a los K y los zurdos golpistas en un explosivo de editorial. Parece que no la van a ver nunca. Por eso todos ellos los que te mencioné no la ven. Y no parece que la van a ver... A esta altura parece no la van a ver nunca. Picante editorial del periodista El Observador, que quedó indignado con los ridículos comentarios de los K, que ahora quieren instalar una supuesta derrota del oficialismo. El periodista fue contundente contra los kirchneristas y dirigentes de la izquierda que quieren fracasar al gobierno de Javier Milei. Y aprovechó también para gubillar a Grabois y al cadáver político de la reta, que ahora salió del psicólogo tras su papelón en las elecciones e intenta chicarar al presidente. Todos se creen dueños de la verdad. Ahora festejan. Esta ley ómnibus que parecía un gran triunfo, 48 horas, 24 horas antes, para Javier Milei, para el gobierno nacional, y que termina regresando a comisión con varias discusiones internas, con acusaciones de todo tipo, con el término traidor allí presente, y con un kirchnerismo que festejó. Ayer se lo preguntaba Trebuch en televisión. ¿Qué festejan? Y la pregunta tiene su sentido, ¿no? Porque anoche Agustín Rossi, el que perdió los misiles, el que se le escapó un polvorín, el que se peleó con el campo, el que no lo quieren en Santa Fe, su provincia, Agustín Rossi daba cátedra de lo que tiene que hacer este gobierno. Y también festejaba, estaba la sonrisa de lado a lado. Grabois exponía un tuit así de largo, diciendo que la Constitución, la democracia, la República, están peleados con Javier Milei, que tenía él que amigarse nuevamente con eso. Grabois, vos hablás de Constitución. En serio, vos hablás de Constitución. Los negocios que has hecho, los negocios que seguís haciendo gracias al Estado argentino. Horacio Rodríguez Larreta de repente se despertó también y hablaba, vieron, esto es resultado de no buscar los consensos. Todos se creen los dueños de la verdad. Todos dan cátedra. Todos en el fondo están festejando este traspié del gobierno de Javier Milei. La izquierda, del 2% de los votos, también festejaba como si, bueno, como si era el mejor de los mundos. En el medio hay una economía que está muy mal, muy complicada. Los jubilados que están esperando semana a semana ver cuándo se van a revisar sus jubilaciones. Las pymes que están también queriendo tener certezas de hacia dónde va a ir la economía argentina. El asalariado que está cansado de perder contra la inflación. Y una clase política que está en otra cosa. Está en la chiquita. Está en el chiquitaje. Por eso todos ellos, los que te mencioné, no la ven y no parece que la van a ver a esta altura, parece que no la van a ver nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!